En el caso de la teurgia, usamos la energía sutil de la materia para el bien. Tengamos en cuenta que el tema central, el corazón de la magia, es la mente. No crean que el fuego, que el incienso, que el agua, les va a hacer el trabajo por sí solos. No, es la mente la que consagra la materia para usarla en los altos fines de la magia superior que es la teurgia. La energía más sutil en la materia podemos llamarla el poder divino que está en la materia. Entonces cuando un místico hace una oración, es invocando ese poder sutil que está guardado en la materia. Emite pensamiento, el pensamiento mueve ondas, no de televisión, no de teléfono, sino ondas más sutiles, que están en el espacio, están en la materia invisible. Invisibles.